Hola, namasté. Mi nombre es Henry Jodicare, soy un psicoterapista canadiense francés y también un ex líder del movimiento Hare Krishna. Hoy quiero dar mi opinión sobre una película que vi en México hace una semana atrás. Se llama el Mantra Hare Krishna, el movimiento y el Swami que inventó el movimiento Hare Krishna. Después de ver la película, me di cuenta que era pura propaganda. Solo se habla de los hechos positivos de Swami Bhaktivedanta, solo se habla de las cosas positivas que dijo Bhaktivedanta y no se habló nada de las cosas negativas que pasó en el movimiento Hare Krishna o las cosas terriblemente negativas que dijo Swami Bhaktivedanta. Y eso me hace pensar que es lo que pasa en todo el mundo, pero a lo mejor especialmente en Latinoamérica, con predicadores de Hare Krishna como Paramadvati Swami, Atulananda Swami, Aridayananda Swami y muchos de los otros líderes de ESCON en Latinoamérica. Solo dice cosas positivas y tratan de no decir o esconder las cosas negativas que pasó, que pasa en el movimiento Hare Krishna. Para mí, el más grande escándalo es que no se habló nada de lo que pasó en las escuelas de Hare Krishna. En una época, había más de 2.000 estudiantes en estas escuelas de India y en los Estados Unidos y Europa. Y después, las autoridades se dieron cuenta que había más de 1.000 que habían sido sexualmente abusados. El movimiento Hare Krishna trató de arreglar las cosas con dinero, dando a lo mayor 10.000 dólares a alguien que estuvo abusado sexualmente 100 veces y a veces menos de 1.000 dólares a los que fueron abusados. Una, dos o tres veces. Swami Bhaktivedanta se casó cuando tenía 22 años con una chica que tenía 11 años. Y él siempre dijo que tuvo un matrimonio miserable. Pero su esposa empezó a tener familia, tenía 14 años y tuvo como 5 hijos. Y cuando estuvo en los años 50 decidió salir de su casa, hacerse monjes. Y cuando vino en América, empezó a organizar casamiento. ¿Vos te casas con él? ¿Vos te casas con él? Escuchó que alguien hablaba español, Chitsucaranda, con una chica que hablaba español, Chandra Bali. Dijo, bueno, ustedes se casan, van a abrir un templo para mí en México. Eso es la cosa muy irresponsable que hizo Bhaktivedanta en arreglar los matrimonios. Y después sus discípulos hicieron como él. ¿Vos te casas con él? ¿Vos te casas con él? Se terminó como cientos de matrimonios muy infeliz. Cientos de niños que fueron metidos en las escuelas y terminaron muy infeliz. Ahora mismo hay cientos de ex estudiantes de Hare Krishna que no tienen ninguna educación verdadera y que son sin casas en las calles de los Estados Unidos y de Europa. Estoy haciendo este video porque a lo mejor estás ahora conectado con el movimiento Hare Krishna por Atulananda, Paramadvaiti, Oris Khan y no te dicen nada de lo que yo te voy a decir ahora. Primero de todo, Swami Bhaktivedanta pensaba que la mujer era mucho menos inteligente que el hombre. Su argumento principal era que el cerebro de una mujer es mucho más chico que un cerebro de un hombre. Una mujer más o menos un kilo y el del hombre un kilo punto ocho. Y hablo eso muchas veces. Las mujeres son mucho menos inteligentes. Las mujeres son como niños. Hay que cuidarlos. No hay que darle responsabilidad. Si las educas, enseñalos a limpiar, a cocinar, a coser. Eso era su visión de la mujer. Y eso está impregnado en el movimiento Hare Krishna. Y por eso nunca tuvieron mucha responsabilidad en el movimiento Hare Krishna. Swami Bhaktivedanta dijo que el apego de una mujer a su esposo y le va a la mujer y entonces en su vida próxima va a tener una chance de ser un hombre. Pero si un hombre se apega demasiado a su esposa, entonces va a estar en su vida próxima infortunadamente en el cuerpo de una mujer. Digo que la separación entre un hombre y una mujer es siempre debido a la mujer. Es la falta de la mujer. Hay un divorcio es porque la mujer es muy débil. Entonces es mejor que una mujer siempre sigue las órdenes de su esposo. Y aquí están los versos que escribió en sus libros. Lo peor que se puede hablar sobre la mujer. En su libro Shuman Bhagavatam 4.25 Verso 41 Swami Bhaktivedanta dice En este verso la palabra vikiatam es muy significante. Un hombre está siempre famoso por su agresión de bellas mujeres. Esta agresión está considerada violación. Violar mujeres no está permitido. Está contra la ley. Pero es factual que las mujeres le gustan los hombres que son muy expertos a violar las mujeres. El Swami escribió Shuman Bhagavatam 4.25 Cuando una mujer que no tiene esposo está atacada por un hombre agresivo esta mujer toma esta acción como un acto de misericordia. Shuman Bhagavatam 4.26 En general cuando una mujer está atacada que sea por su esposo o un otro hombre esta mujer disfruta el ataque porque esta mujer es muy lujuriosa. Hubo muchas violaciones de mujeres y de niños en el movimiento Hare Krishna. Y uno tiene que preguntarse si estas violaciones eran inspiradas por las palabras de Swami Bhaktivedanta. No tengo tiempo aquí de decir todo lo que Swami Bhaktivedanta dijo sobre la mujer pero me voy a poner un link abajo a este video y ustedes pueden mirar por sí mismos. Es increíble que Swami Bhaktivedanta dijo que Adolf Eckler era un gran estudiante de la Bhagavad Gita. Dijo que la parte inteligente de la sociedad son los arianos y naturalmente Adolf Eckler venía de una familia de ariano. Entonces era un hombre muy inteligente no importa si mató 6 millones de judíos y millones de otros hombres y mujeres. Entonces él dijo que Adolf Eckler sabía muy bien lo que era la bomba atómica pero decidió de no usar la bomba atómica porque tenía mucha compasión y no quería matar tanta gente. ¿Y qué dijo Swami Bhaktivedanta de los judeos? Bueno, dijo que Eckler no tenía ningún problema con los judeos, solo que los judeos estaban financiando cosas en contra de la economía de Alemania. Entonces decidió de matar a los judeos. Los judeos tenían el dinero y los judeos tenían que investir y no le importaba la nación Alemania, no le importaba la religión, no le importaba nada más que el dinero. Entonces están diciendo que bueno, Eckler hizo una buena cosa de matar a los judeos. Bueno, yo tengo hijos, hijas que son parte judeo y cuando estoy leyendo estas cosas me enoja. Que nadie me había dicho estas cosas cuando yo era en el movimiento Hare Krishna. Y si usted es latino, a lo mayor tiene un poco de sangre indio. Entonces, ¿qué dijo Prabhupada sobre los indios? Dijo primero que los judeos, los hombres y las mujeres más bajas, él los llama judeos. Es lo que eran los indios de América. Dijo que a una época, toda América, norte y sur, pertenece a los indios. Pero no pudieron hacer nada con la tierra. Fue los europeanos que vinieron e hicieron cosas para amejorar América. Porque los indios son sudra. No podían hacer algo para amejorar América. Uno tiene que concluir que Swami Bhaktivedanta no sabía nada sobre los indios. sobre la cultura chamánica. No sabía nada sobre la cultura de los indios del norte y del sur. Cuando vinieron los españoles, tenían agua pura en los ríos. Había una abundancia de animales. Y los europeanos vinieron y mataron la mayoría de los indios. Y mataron los animales. Y todas las aguas fueron rápidamente llenas de veneno. Swami Bhaktivedanta hablaba cosas y no entendía nada de la cultura y de la espiritualidad de los indios. ¿Qué dijo de los negros? Los sudras, los más bajos, nunca tienen que ser liberados. Si miran ustedes en América, los negros eran esclavos. Estaban bajo el control de los blancos. Pero desde que ustedes le dieron su libertad, siempre ellos hacen disturbances. Ellos son borrachos. ¿Ustedes le quieren dar derechos humanos a los negros? Había sido mejor guardarlos como esclavos. Darles un poquito de comida, darle un poquito de ropa y guardarlos como esclavos. Mucho más cosas sobre los negros dijo. Pueden mirar abajo este video para más de lo que dijo Swami Bhaktivedanta sobre la raza negra que él llamaba una raza muy fea. Espero que no sean homosexuales o lesbianas porque Swami Bhaktivedanta dijo que la homosexualidad o el apetito de un hombre para un otro hombre, eso es totalmente demoniaco. Y ningún hombre que tiene la cabeza bien puesta va a tener deseo de ser un homosexual. Él dijo que la homosexualidad no existe entre los animales. Es solo los hombres que son homosexuales. Total mentira porque la homosexualidad se encuentra en los monos, en los peros. Solo que hay que hacer un poquito de buscar con Google y ver que lo que dijo era total estupidez. Swami Bhaktivedanta estaba seguro que el hombre no estuvo en la luna porque en las escrituras la luna es un planeta celestial. Imposible de ir en la luna. En las escrituras también dice que el sol está más cerca de la luna. Una vez me senté con él en 1973 y me dijo, Es imposible. El hombre nunca estuvo en la luna. Entonces estas palabras estaban en todo el movimiento de Krishna. Y si uno era un devoto de Swami Bhaktivedanta, el sabio puro, uno tenía que creer que el hombre no estuvo en la luna. Hay cientos de cosas estúpidas, terribles que dijo Swami Bhaktivedanta. Y un devoto de Krishna de ahora se está prosternando constantemente. Adelante la foto de Bhaktivedanta, adelante la estatua de Bhaktivedanta, pensando que eso le va a ayudar a elevarse espiritualmente. Y yo dijo, y yo le estoy diciendo que mejor que haga una investigación de su creencia antes de seguir. Prosternándose adelante, Swami Bhaktivedanta. O peor, adelante los estúpidos gurús como Atul Ananda, Paramatvaiti, Aridayananda, y los cientos de otro gurú que se dice representante puro de Swami Bhaktivedanta. Porque la cosa es un nido de mentiras, un nido de exageración, un nido de secretos que solo los líderes de la secta saben, pero no dicen a nadie estas cosas que Swami Bhaktivedanta dijo. Y muchos de ellos tienen el cerebro lavado. Y están escogiendo de creer y de esconder esta parte que estoy hablando. Ellos mismos tienen el lavado de cerebro profundamente en su subconsciente. Y están aceptando discípulos. Cien, veinte, cien, mil discípulos haciéndose santitos que pueden ayudar a liberar el alma de la gente que toman refugio en ellos. Y yo les digo que es pura mentira. Lo dejo con unas palabras de Buda. Buda, dos mil quinientos años atrás, dijo No tienes que creer en nada. No creer porque el gurú o esta persona te dijo que era verdad. No creer porque está en las escrituras. No creer aunque yo te digo que eso es la verdad. Solo creer cuando vos ha investigado profundamente si eso o el otro es verdad. Muchas gracias. Gracias.